Más información www.mesmerism.info no, no pasa nada, solamente va a caer 10 centímetros a eso, si va bajando, no vamos está grabando, baja bro, baja, date cuerda hace una parte de colegancia, hace un rappel guiado vamos, te está grabando gorditos y bonitos está grabando, eso, sin miedo acá voy, baja, date cuerda date cuerda, eso, como date cuerda anda bajando el pie, despacito, baja el pie eso, bien vamos, en la otra pierna estírala, estira esa pierna, con fuerza bro no te apoyes de la cuerda, si, te apoyes de la cuerda eso, bien, yo te intento grabar a todos esa mano no te quito soltarla, la mano que tiene apretada no está acorretando nada bro eso, esa es la que lo puedes soltar la mina de cuarzo, dale cuidado con tu axila ahí, con la cuerda azul eso, muy bien anda bajando, dale saluda 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 Se va bajando, se va bien. Pingüinitos, gorditos y bonitos, gorditos y bonitos. ¿No está agarrando y se tiran? No, da lo mismo, no se está tirando nada. Así que está, se me dice el precio de la cuerda, porque se va a tener más largo. La cuerda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!